El actor Juan Pablo Espinosa desde el 2016 se fue a probar suerte a Estados Unidos. Dejó de lado la fama y el éxito que tenía en Colombia, protagonizando telenovela tras telenovela. Llegar a este país es literalmente con una mano adelante y una mano atrás. En Colombia me decían, bueno, pero ya tienes manager, ya tienes agentes, tienes una oferta, vas a ir a trabajar. Y no, yo literalmente voy con dos maletas, que es todo lo que me permiten. Yo llegué originalmente a Nueva York y ahora qué? Y ahora cómo pago la renta y ahora cómo sigo adelante con mis sueños. Ya habías establecido un nombre, una credibilidad, ilusión de mostrarle a los directores de casting lo que tienes y literalmente te dicen como acción. Y estás en la mitad de una escena y te pueden callar como gracias, gracias, gracias. El siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y de repente tú sientes como ni siquiera me saludaron, ni siquiera me preguntaron, ¿no? Y tú de dónde eres? Entonces es un tema donde también da mucho, le dan uno palo a la autoestima, le dan palo al ser humano. Juan Pablo ha querido tirar la toalla, pero su amor por la actuación es más grande. Hubo un momento muy particular donde llego al camión de vestuario y la mujer que me estaba ayudando con el vestuario me empieza a explicar que esta ropa que le estamos dando no es suya, nos la tiene que devolver al final del día. Y yo por dentro respiraba y me acuerdo de llamar a mis papás por FaceTime y les digo, esto es, esto es ridículo, ¿sabes? Entonces está, que lo traten a uno así de feo o en un momento donde uno ha luchado tanto por tener una carrera tan, tan linda. Yo no sé si yo voy a ser capaz de estar aquí, yo no sé si yo voy a ser capaz de hacer esto. Y vuelvo al set y en un momento dado me dice la vestuarista como, están retrasados, vayan, entonces no vaya al set. Siéntese ahí, me empieza como a hacer preguntas, ¿usted dónde es? No, de Colombia. Y saca su celular y googlea, entonces me dice, ¿cómo es que es tu nombre? No, Juan Pablo Espinosa. Y a la señora se le transforma la cara. Ah, pero tú has hecho más cosas, ¿no? No, tú sí tenías razón, tú sí has trabajado en esto antes. Pero por Dios, ¿cómo va a tratar a alguien por decencia humana? Tenga uno una baja de vida o no. En 2017 grabó entre Colombia y Estados Unidos la película Cocaine Godmother. Nunca creer que llegaste o que este es el proyecto que me va a cambiar la vida. Porque lo que más importa en este mundo y para todo, bien sea en la actuación o en todo, mi punto de vista es, lo que más importa es el presente. Celebralo, gózalo en este momento, goza que tienes un show que le está yendo bien, porque mañana no lo sabemos. ¡Hermoso! Es no darse por vencido. ¡Gracias!